5 alimentos que te aportan fibra y que te ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Número 1, la papaya, una fruta dulce que te aporta fibra y una enzima que es la papaina. Número 2, la linaza, un cereal que te aporta vitamina E, omega 3, musílagos que es un tipo de fibra. Número 3, la chía, excelente opción para la persona que tiene problema de estreñimiento o inflamación del colon por su aporte de fibra. Los tres primeros los podemos mezclar entre ellos haciendo un jugo, el jugo de papaya, el cual se le puede colocar chía o linaza. Número 4, el kiwi, es una fruta cítrica que es muy rica en una enzima que es la actidina y también en vitamina C. Número 5, la piña, una fruta bastante digestiva por la cantidad de fibra y enzimas que tiene y se puede combinar el kiwi con la piña ya sea en jugo o en ensalada. A su vez, incluir el vinagre de piña de la línea JE antes de cada comida. Te ayuda a regular el tránsito intestinal indicado en personas que están con problemas de estreñimiento, inflamación del colon o hemorroides. Encuéntralo en Santa Cruz, en la calle Sucre, 610, esquina Covija. Gracias por ver el video.